Puebla le ganó a Necaxa 3 a 0, Xolos de Tijuana perdió ante León 2 a 1, Querétaro le ganó a Monarcas 3 a 1, Cruz Azul le ganó a Atlético de San Luis 3 a 1, Monterrey le ganó a Atlas 2 a 0, Pachuca le ganó a Pumas 2 a 0, Chivas le ganó a Veracruz 3 a 1, Toluca y Santos quedaron empates 2 a 2 y por último Tigres le ganó a FC Juárez 2 a 1. Y como ven amigos América descansó en esta jornada 19, en el primer lugar está Santos con 37 puntos, en el segundo lugar está León con 33 puntos, sigue Tigres con 32 puntos, Querétaro con 31 puntos, Necaxa con 31 puntos, América con 31 puntos, Morelia con 27 puntos, Monterrey con 27 puntos, Pachuca con 25 puntos, Guadalajara con 25 puntos, Tijuana con 24 puntos, Cruz Azul con 23 puntos, Pumas con 23 puntos, Atlas con 21 puntos, Atlético de San Luis, FC Juárez con 20 puntos, FC Juárez con 18 puntos, Toluca con 17 puntos, Puebla con 17 puntos y por último tenemos a Veracruz con 8 puntos y seguimos con los goleadores, en primer lugar tenemos Alan Pulido de Chivas con 12 goles, en segundo lugar tenemos a Mauro Quiroga de Necaxa con 12 goles, tercero Rogelio Funes Mori de Monterrey con 10 goles, lo sigue André Pierre Guignac de Tigres con 10 goles, Julio Furtz de Santos con 9 goles, Brian Lozano de Santos con 9 goles, José Macías de León con 8 goles, Nicolás Ibáñez de Atlético de San Luis con 8 goles, Henry Martín de América con 8 goles y por último tenemos a Franco Jara de Pachuca con 8 goles.